Tras el cierre de inscripciones de candidatos para las elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales para el periodo 2020-2023, los obispos católicos de Colombia han emitido un mensaje en el que a través de siete puntos destacan la oportunidad que se abre para el país en el deseo de un proyecto común que permita avanzar a los ideales de justicia, verdad, libertad y solidaridad. En este tiempo, los prelados insisten en la importancia de colocar en el centro de toda acción política, social y económica a la persona humana, su altísima dignidad y el respeto por el bien común. Acercarse a las comunidades es de vital importancia, presentar programas realistas y claros que respondan a las necesidades de quienes los eligen. Hay situaciones que a esta hora de nuestra historia piden de los gobernantes una atención prioratoria, entre otras, las migraciones, el narcotráfico, el microtráfico, la drogadicción, la violencia e inseguridad, el desempleo, la crisis del sistema de salud, la pobreza, la destrucción del medio ambiente, los conflictos por la tierra, finalmente animan que el proceso electoral transcurra en armonía, serenidad y se desarrolle en el marco de la transparencia, rechazando la compra de venta de votos, el trasteo de votantes, la manipulación o presión para votar en un determinado sentido y la penetración de dineros ilícitos en las campañas.